Listo, ¿y suena? Así. Que no te habrá dicho Que no te habrá un mal Dice mi silencio Que no haya estado Dice yo que es paso Perdido en tu silencio Quiero llenarlo Con mi soltería Quiero una respuesta Y la quiero yo Y me siento Grida Amando un gusto Diciendo mi amor Diciendo por un amor Dice yo que no seré El primero que voy En mi corazón Con el otro que las quiero ser El primero Porque se amó a ti Y no sé El primero Porque hacerás la satisfacción De cualquier modo Que haces en mi corazón Que no te habrá dicho Que no te habrá un mal Dice yo que no te habrá dicho Que no había estado Dice yo que es paso Dice yo que es paso Dice yo que no te habrá dicho Con mi soltería Con mi soltería Quiero una respuesta Quiero una respuesta Quiero un plomo Y me siento unida Amado junto Dice yo que no te habrá dicho Dice yo que no te habrá dicho Que no te habrá dicho Pero sé Dice yo que no te habrá dicho No quiero vivir en vigor, no te haces la sacrificación, de cualquier modo, te aprendí mi corazón. Yo a Sebastián, continuamos a tomar de la musiquita, es el mismo Yo a Sebastián y continuamos. Vamos a ver, una canción, a ver, no sé, a ver, 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 a ver. Gracias.